En la pista el lote número 49, el lote número 49 son 11 machos de levante señores, 11 machos de levante que pesaron 2640 kilos, promediaron a 240, 240 es el promedio, llegaron de Puerto Boyacá y la base por ellos es de 6500, 6500 es la base por estos machos de levante, del lote 49 pesados a las 8 y 43 de la mañana. 8 y 43 la hora en que se pesaron.